Nena, vamos tú y yo a pasarla bien En un lugar donde nadie nos vea Hasta morirnos de placer Ok, que sea mi auto en algún hotel Estás tan linda como siempre Me gustaría verte mañana Solo una vez más Es que me encanta tu cintura Y tu pelo suelto al bailar No sé si es la magia de tus ojos Que me están volviendo por tu boca Que nadie te lleva en ganas de besar Escápate conmigo mi amor Esta noche prometo darte besos Que aún no conoces Escápate conmigo quiero conocerte Y déjate llevar que solo yo te voy a dar Un poco de mi amor Un poco de mi amor Y el que no hace palma no vino a la fiesta ¡Arriba! Vamos a estar en todo 16 en Bolsón, 17 en Praga, vamos ¡No podemos ir a la cintura! Estás tan linda como siempre Me gustaría verte mañana Solo una vez más Es que me encanta tu cintura Y tu pelo suelto al bailar ¡Ahí va! No sé si es la magia de tus ojos Que me están volviendo loco O es tu boca que me tiene ganas de besar Escápate conmigo mi amor Esta noche prometo darte besos Que aún no conoces Escápate conmigo quiero conocerte Y déjate llevar que solo yo te voy a dar Un poco de mi amor Un poco de mi amor Un poco de mi amor Y el que no hace palma no vino a la fiesta ¡Eso! La gente de Neuquén ¡El saludito grande! ¡Fija la costura presente! ¡Opa! ¡Eso fue como en la cintura pa' ¡Bien! Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor ¡Oh! ¡No, no! Y el que no hace palma se casa mañana ¡Vamos de Joda! ¡Toma! Bariloche, abrigo, abrigo ¡Eso fue como en la cintura! ¡Y el que en el que es! ¡Los cuatro de la cumbia, papá! Cerrame las cuatro y tréeme la cuenta, mamá ¡Ja, ja, ja! Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor ¡Oh! ¡No, no! Tienes remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo ¡Oh! ¡No, no! Que no se te acabe la excitación Tú sabes en qué no te dejo plantar Calma, que es un buen camino, amor Calma, que yo quiero contigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijamas, sin pijamas Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijamas, sin pijamas Esas cositas lindas las quiero ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hace rato no la ven Pero hoy sale a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia La última vez que la vi Eso andaba con un tico por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Pero parece que ella se quiere Venga de él Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla guará con tequila La banda más fiestera Quien, quien, quien Los cuatro de la cumbia, papá La banda más fiestera Quien, quien, quien Con la cuatro Ayer me dijeron tus amigas Que andabas cruzándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella Y yo con una botella Me deje enredar fácil Caí en las garras de ella Mujer tan bella Y yo con una botella Me deje enredar fácil Caí en las garras de ella Los aplausos